La G&L Legacy Fullerton combina la fina delicadeza contemporánea del modelo S500 y la Comanche de Leo Fender con los clásicos pickups álnicos V. Si lo que buscas es un tono puro, limpio y cristalino combinando la artesanía moderna de Legacy, se convertirá en tu mejor opción. La Celia Fullerton Standard es fabricada 100% en la legendaria fábrica de Leo Fender en Fullerton, California, con un muy buen resultado sonoro que tiene su base en la selección de maderas, la modificación del tipo de puente utilizado y las pastillas elaboradas a mano para darle un tono clásico, pero a la vez muy versátil. Esta Legacy es americana totalmente. Si quieres saber más de esta guitarra, abajo en la descripción te voy a dejar toda la información para que la puedas buscar y aquí vamos a probarla. La G&L Legacy Fullerton 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 La G&L Legacy Fullerton